Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video hablaremos de esta zona que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes con probabilidades de desarrollo ciclónico. Quizás algunos modelos muestran cierta probabilidad de desarrollo. Hablaremos de esta zona y hablaremos si pudiera lograr desarrollarse. Llevaremos las últimas informaciones basados en el boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes correspondiente a la misma. Te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Tenemos esta área que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes con muy bajas probabilidades de desarrollo ciclónico. Algunos modelos muestran cierta probabilidad de desarrollo pero según el Centro Nacional de Huracanes su chance de desarrollarse es bastante bajo debido a que el sistema pues no encontraría las condiciones aptas para desarrollarse en la zona del Atlántico. Según el último informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes justamente el día de hoy dice lo siguiente. Un sistema de baja presión no tropical está centrado sobre el noroeste del océano Atlántico alrededor de 300 millas al norte de Bermuda y está produciendo vientos con fuerza de tormenta. Aunque el ciclón está produciendo alguna actividad de tormentas eléctricas cerca del centro está incorporado en una masa de aire frío con límites frontales cercanos. Se espera que la baja se mueva hacia el noreste hoy y hacia el norte esta noche llevando este sistema sobre aguas más frías y a través del Atlántico de Canadá. Para el martes por lo tanto es poco probable que la baja presión transite se convierta en un ciclón subtropical o tropical. Sin embargo se espera que el sistema permanezca como una baja presión no tropical fuerte durante el próximo día más o menos. Información adicional incluyendo avisos de vientos con fuerza de tormenta se pueden encontrar en los pronósticos de alta mar emitidos por el servicio meteorológico de la meteorología. Según el Centro Nacional de Huracanes como usted escuchó este sistema es muy poco probable que se desarrolle debido a que está incrustado en límites frontales según menciona el Centro Nacional de Huracanes. Aquí está esta imagen satelital actualizada que podemos ver del sistema y claramente aquí se nota una rotación tal como menciona el Centro Nacional de Huracanes está produciendo tormentas eléctricas alrededor de su centro pero el sistema será arrastrado mucho más al norte donde se movería hacia aguas más frías por lo tanto sus probabilidades de desarrollo pues van a disminuir significativamente. También podemos ver aquí donde menciona el Centro Nacional de Huracanes este límite frontal que podemos ver aquí también esto no permitiría que el sistema pues adquiera características subtropicales o quizás características tropicales tal como menciona el Centro Nacional de Huracanes. Podemos ver actualmente toda esta rotación esperemos más adelante a ver que menciona el Centro Nacional de Huracanes es muy probable que más adelante pues empiecen ya a disminuir las probabilidades de desarrollo a medida que se traslade hacia aguas del norte donde sus probabilidades como mencioné anteriormente son bastante bajas. Independientemente sobre territorio estadounidense se puede ver toda esta área donde está produciendo lluvias importantes en la zona del este del territorio estadounidense. Parte de esta nubosidad también llega hasta la zona del sur y sureste de ese territorio estadounidense. Se puede apreciar también sobre parte del territorio independientemente claro está sobre parte del territorio de Colombia bastante nubosidad donde pudieran estar produciéndose lluvias importantes sobre el territorio colombiano. Sobre el área del Caribe los remanentes de este sistema frontal llegan actualmente hasta la zona del territorio de Puerto Rico y el norte de la República Dominicana donde mantienen allí un cielo bastante nublado y temperaturas bajas. Producto de los efectos de este sistema frontal que actualmente se encuentra en aguas del Atlántico tal cual menciona el Centro Nacional de Huracanes que está interactuando con el sistema que está siendo monitoreado. Independientemente también se puede ver sobre el territorio mexicano en esta zona este sistema está también provocando bastante nubosidad sobre el territorio de México. Se puede ver especialmente en la frontera con el territorio de Estados Unidos y también en el área del occidente. Están ingresando ahí hacia el territorio mexicano campos nubosos producto de los remanentes también de un sistema frontal que actualmente afecta el territorio estadounidense. Más adelante vamos a estar llevándoles informaciones sobre esta zona que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes. Fede Félix estuvo con ustedes.